Levantando el recinto, vamos a andar del pan y la verdad, para llegar... Continuamos la entrevista que comenzáramos ayer con el congresista Luis Gutiérrez. Y en esta ocasión quisiera preguntarle, después de 22 años para 24 ya en el Congreso, ¿qué le falta hacer a Luis Gutiérrez? Bueno, mira, ¿cuál es? Número uno, quiero terminar la reforma integral del sistema de inmigración. Creo que es importante para el país, para la nación y para los 11 millones de indocumentados, algunos de los cuales yo he conocido aquí en Puerto Rico. O sea, donde quiera yo camino, yo encuentro personas que tienen... y decirle al público que no es solamente el extranjero que ha impactado. Yo he conocido muchos puertorriqueños que se han casado. El amor no sabe barrera. Claro. No sabe territorio y se casan, se enamoran y luego dicen, ah, yo no era pro-inmigrante, pero ahora me enamoré de este hombre, me enamoré de esta mujer. Y el gobierno no permite que nuestro matrimonio sea sagrado y sea protegido por la ley. Yo quiero terminar por eso, por dos razones. Número uno, mi mamá y mi papá y cientos de miles de, cientos de miles de puertorriqueños fueron a los Estados Unidos y que confrontaron el mismo odio, prejuicio y discriminación que confrontan, diciendo los inmigrantes hoy, que son criminales, que vienen a vivir del gobierno, traen enfermedades tropicales del extranjero. Todas esas cosas lo dijeron de los puertorriqueños y de mi mamá y de mi papá. No era cierto de papi y de mami. Y quizás no había un congresista que levantara su voz en defensa de mi mamá y mi papá, pero hay uno que va a levantar su voz en defensa de aquellos que viven exactamente la experiencia. O sea, para mí es el vivir de ser puertorriqueño y de estar aquí. Y quiero decirte, Silverio, si algo aprendí es que los puertorriqueños somos poco tolerantes, ¿verdad? De injusticia. Sí. ¿Vemos algo injusto? Eso es así. Y tenemos... Esa es una de las grandes características del pueblo puertorriqueño. Yo creo en nuestro. Y yo quiero que eso. Así que yo quiero hacer la reforma por los 11 millones, por los que están indocumentados, por todos los niños. Hay 5 millones de niños ciudadanos. Nacieron en Estados Unidos y sus padres no tienen papel. Y todos los días se levantan pensando que si mami o papi los van a deportar. Mira, esa experiencia yo creo, y para la audiencia puertorriqueña, yo me siento orgulloso que los puertorriqueños, aunque seamos ciudadanos de los Estados Unidos, estamos jugando un papel esencial y de liderazgo para todos los hispanoparlantes. Eso es Martí, eso es Hostos, esas son las tradiciones que a mí me inculcaron y me enseñaron allí en las calles de San Sebastián del Pepino. Quizás yo no entendía todo, pero cuando leía la Claridad y Juan Maribra, de eso yo todavía me quedo. O sea, entiendan algo, yo viví la experiencia aquí en Puerto Rico, y todas esas experiencias me dicen a mí, Luche, que tú eres latino, tú eres hispanoparlante, y si esa comunidad necesita a alguien, participe para todo. Eso no quiere decir que yo no participo con los de Puerto Rico. Segundo, yo quiero regresar e irme del Congreso con todos los presos políticos. Ya tenemos trece, primero once, después hay de... Falta Oscar. Falta Oscar. Yo quiero regresar a Puerto Rico, ir del Congreso y saber que Oscar también está en Puerto Rico. O sea, si yo voy a venir aquí a disfrutar de mi patria, ¿verdad? Yo quiero que él también... Que él pueda estar aquí también mirando ese mar y disfrutando de esta brisa. Ese mar, esos son sus últimos días, tantos sacrificios. ¿Qué crueldad el mantener a Oscar? Los otros días yo me espantaba cuando escuchaba una entrevista que se le hizo en televisión a un sicario de Pablo Escobar, ¿sí? Que él acepta que mató personalmente a más de 300 personas y colaboró en la muerte de miles. Cumplió veintipico de años en la cárcel y ya está libre. Y Oscar, ni una bofetada le dio a nadie y lleva treinta y cuatro años. O sea, ¿en qué papel queda la justicia de los Estados Unidos en el mundo ante una disparidad como esa? Pero quiero decirle a todos los puertorriqueños que los que estamos al lado de allá, porque mire, para mí no hay 3.5 millones de puertorriqueños. Y no quiero ofender a nadie, pero no. Somos ocho millones. Ocho millones. De puertorriqueños. Porque mire, cada mes, tristemente, se van de aquí al exilio 5.000. ¿Tú me quieres decir que los 5.000 que se fueron, nacieron aquí en Puerto Rico, los 5.000 que se fueron este mes de Puerto Rico, de donde se puertorriqueños, cuando se trasladan allá, no. Al contrario, allá se convierten en más amantes de los nuestros. Sí, porque añoran, ¿verdad? Hace falta su patria. Así que somos, estamos trabajando ahí, pero quiero decirle a todos los puertorriqueños que están aquí, qué bella lucha ustedes llevan por Oscar. Todos los que participan a todos los niveles. Los otros días, estaba en el colegio de abogados y yo dije, gracias a Claridad, ¿verdad? Porque siempre está ahí, educando y concientizando al pueblo, pero también gracias al Nuevo Día. Claro. Que publica las cartas. Gracias a ti. Gracias a ti y tu programa. Y todos los sectores de medios aquí en Puerto Rico, que realmente son un reflejo del pueblo. A veces los medios no son un reflejo del pueblo. Son un reflejo de cómo se puede ganar y qué productos se puede vender. Pero en esta ocasión estoy muy orgulloso y muy agradecido. Y se lo digo como persona que ha visitado a Oscar en un sinnúmero de ocasiones. En esas ocasiones que han visitado a Oscar, ¿qué recibes? O sea, cuando yo hablo contigo, yo recibo energía, entusiasmo, compromiso. Cuando tú te has reunido con Oscar, ¿qué recibes de él? Una solidaridad de un hombre que está encarcelado, pero que está libre. Está libre. Pero está libre realmente. ¿Sabes de qué él me pregunta? Me dice, mi esposa, ¿cómo está Sori? Mira, leí la última carta de Humaira, que es mi hija mayor. Mira, ¿y cómo va el proyecto para los inmigrantes? Y cuando estábamos en Vieques, mira, ¿y lo de Vieques? Pregunta por otro, no pregunta por él. Él siempre está preguntando cómo va, nunca me ha preguntado cómo va mi caso. Nunca. Él siempre está preguntando cómo va aquí, la crisis económica de Puerto Rico, cómo se está respondiendo. Y él recibe ahí en la cárcel, los puertorriqueños, de toda la ideología, no solamente independentista. Ahí va todo el mundo a verlo. Y todo el mundo que sale de ahí, sale más libre, ¿verdad? Y más comprometido con la lucha por una mejor humanidad. ¿Verdad? Por un mejor trato para todos los demás seres humanos. Y yo creo que eso es, y por eso nosotros queremos tener aquí en Puerto Rico... ¿Estamos lejos de lograr eso? ¿O no? Estamos... ¿Cuál es tu feeling? Mira, yo creo que estamos muy cerca. Muy cerca. Yo creo que estamos muy cerca. Hay una campaña excelente, Cabanillas, y el doctor, y otros, y unos sectores aquí muy amplios, con el Papa. Sabemos que el obispo de Caguas va a ir allá. Sabemos que nuestro ministerio, los evangélicos y los católicos y todos están comprometidos. Y que cuando el obispo nuestro sea de San Juan o sea de Caguas, van a ir ahí con la petición de Oscar al Papa. Usted puede imaginar... Yo no lo dudo, porque el Papa... Que ese hombre vaya a decirle al presidente Obama, mira, en las navidades pasadas, Nidia Velásquez, José Serrano, Luis Gutiérrez, fuimos a la fiesta en la Casa Blanca de Barack Obama. Pero le deseamos al presidente felices Navidades, pero cada uno de nosotros le pedimos al presidente en esa fiesta de Navidad la excarcelación de Oscar. ¿Y qué dice Obama cuando hay un acercamiento de una persona a quien él conoce y aprecia como eres tú? Sí, mira, que lo está evaluando, ¿verdad? Y en ese momento, tú tienes que entender una cosa, mira, la gente se cree que eso es, sentarte ahí a hablar. El presidente no es el más que manda. No, tú no te vas a dar un trago con él ni te vas a pasar cinco minutos. Claro. Esto es una experiencia que tú te paras, lo saluda al presidente, Zoraida lo saluda, cómo están, nos tomamos las fotos, pero ese es recalcar. Qué bueno de tener dos otros compatriotas como Nidia y José. Que yo lo digo y después viene Nidia y después viene José y José me hizo reír porque José me dice al último, me dice, ¿y qué te dijo José, mi Dios? Que ya tú y Nidia se lo habían dicho. Qué bueno, ¿verdad? O sea, los tres puertorriqueños trabajando juntos para un boricua que está en la cárcel. Todo eso acercamiento, pero que el Papa lo diga. Nosotros no sabemos, mira, cuando los prisioneros salieron en septiembre del 1999, era de gran regocijo, pero gran sorpresa. Claro. Pero para Nidia, José y para mí no era tanta la sorpresa. Claro. Porque nosotros habíamos, ojalá, mira, no va a pasar después que tú me hagas una entrevista. Claro. O después que yo mando un comunicado de prensa, porque estas cosas hay que, la discreción es muy importante y esencial. Y aparte de eso, como dice el dicho que se dice por allá por San Sebastián, tanto da la gota en la piedra hasta que hace hueco. Hace hueco y creo, el Papa, pero para mí, todo el pueblo de Puerto Rico y lo que está haciendo, toda la diáspora y lo que está haciendo, todo nuestro aliado y lo que está haciendo, para siempre con, yo creo en esto, un toque mágico. Claro. ¿Verdad? Y el Papa quizás sea ese toque mágico. Gracias, Luis. Gracias a ti. Se te quiere. Gracias por todo lo que hace por Puerto Rico. Gracias a ti. Hacemos la pausa, amigos. Vamos a andar en verso y vida atentos para llegar.